bienvenidos un día más a mi canal continuados hayamos quedado y en el anterior gameplay se me olvidó hacer una cosa que me dijo escorpión suscriptor en un comentario me escribió lo siguiente en el próximo sube el tejado pues se me olvidó hacer en el anterior sinceramente así que lo vamos a hacer en este vamos a ser primero a estos chicos de ahí y ahora tengo que hacer carne y ahora subiremos arriba también tengo para comprar un nuevo nivel de taberna fijaros el dinero que tengo estaría a la izquierda no va mal terminé la misión que teníamos pendiente y las siguientes están de mejorar la taberna así que vamos a ir a ello pero primero vamos a subir al tejado ahora que tengo un poco de tiempo claro es de noche en los clientes son más lentos etcétera bueno pero si vienen menos clientes en teoría en teoría carne por dos vale vamos a hacer lo siguiente vamos a subir al tejado después se van joder no me da tiempo hacer todo voy a limpiar al menos para tener una buena reputación de limpieza la taberna más aseada por favor vale vamos a subir arriba va creo que es por aquí no a ver así que se puede subir pensé que no amigo hostia y esto me has encontrado sí un logro pues muchas gracias escorpión por hacer este segredillo no hay nada más no solamente eso vale me ha gustado me ha gustado está está guay está guay está chulo guay me ha gustado vale quieren dos cervezas no puedo con esto dos cervezas y una carne vamos a hacer primero la carne sí tengo ahí pero aquí en el fuego pues nada me voy a llevar la carne y luego hago el resto sí vale a ver vale vamos a echar el fuego y ahora sí vamos a hacer la carne tú 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 es lentito podría ser un poquito más rápido más difícil no sé podemos hacer más sí a ver a ver a lo mejor me toca comprar carne sí y embutido o sea salchichas vale perfecto voy a llevar una cosa casual que no ha pedido por ahí no ha pedido una cerveza por la cerveza que le voy a decir quiero nada que barra sí que limpie quiero otra que haga no sé que cocine por favor en fin cuántos niveles hay en total a ambos costos ya vamos a niveles hay niveles sí 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 nosotros vamos por el sexto expansión de la taberna nuevos clientes muebles nuevos vale nuevo escenario guau huéspedes únicos nuevos eventos contratación de asistentes eso quiero yo no me lo pienso ni me lo pienso que ha pasado si voy a tener igual no no sé la veo casi igual la verdad no sé no sé vale bandeja adicional hostia eso me gusta almacén nivel 2 vale ayudante de hadas esto más dos hadas ayudante nueva profesión para helada camarero nueva profesión para helada cocinera vale son 200 lo pillo esto de momento no bandeja adicional sí cuantas más bandejas más pedidos para llevar a la vez eso mola eso mola que siempre me ve ahí un poquito ajustado siempre me ve ahí un poquito ajustado vale ese es el dinero ah qué guapo está limpiando se lleva el vaso qué guapo pero yo no os he dicho que trabajéis margarita cocinas perfecto te voy a alimentar te alimento y te alimento vale voy a comprar comida de hadas vale entonces hostia van un poco ah pero sirve de uno en uno eh que esto es más grande ahora esto me gusta más ahora sí vale 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 vamos a ver los muebles que se pueden comprar sí vamos a ver eso antes eh muebles vale compro todo eh 230 venga va ahora es cuando no sé si tengo de sobra vale cerveza tengo de sobra salchichas las han puesto ellas vale sopas ahí tenemos sopa aún perfecto vale me mola me mola ha terminado sirviendo ella perfecto interesante interesante de verdad de verdad que me gusta en serio vamos a poner esto aquí de momento porque llegan los nuevos muebles bueno que son mesas y demás no pero perfecto vamos a ver como lo hacemos lo ponemos aquí mismo venga me molaría poner esto también ahí sí vale hay que tener en cuenta no podemos pegar mucho porque si no después para sentarse a lo mejor pues no se sentan entendéis verdad vale viene más gente encantado sinceramente encantado hostia es una mesa de 6 lol vale hay que vigilar si se buguen aquí o no eh sí voy a limpiar por aquí perfecto no sé cuándo tardará la hada a hacer eso pero bueno podemos dejar que nos sirvan ¿no? lo hacemos nosotros a ver qué pasa ahora con el hada que la lleva de vuelta ahí pobrecita pobrecita la camarera no sé que haya mucha gente no me interesa ¿dónde va? ¿dónde se lo lleva? ay lo deja aquí que aquí también puede dejar cosas no no me deja poner nada a mí solo puede hacer ellas o qué pasa no lo sé no lo sé no lo sé bueno yo voy a seguir con lo que estaba haciendo ¿no? claro a ver vale la mesa de 6 ¿dónde la podemos poner? a ver claro porque esto podríamos ponerlo aquí ¿no? una mesa de 6 claro que es que a lo mejor por una mesa de 6 aquí no sé yo si vale la pena creo que no creo que no la voy a dejar ahí porque esta sí que me la voy a llevar y me la voy a llevar aquí sí las de 12 creo que esta la voy a poner justamente ahí perfecto voy a llevar esta también vale vienen 3 y la voy a poner también justamente aquí a aquí yo creo que aquí está bien ¿no? incluso se pueden pegar así pero no sé si vale la pena ¿eh? no lo sé por el tema de buggearse claro no quiero que me ocurra eso ¿no? que se buggeen vale vamos a hacer esto para que suban por aquí o sea para que se sienten por aquí para que suban ¿eh? ni que esto fuese una atracción y esto lo podemos mover un poquito más aquí ¿vale? oye pues no me disgusta sinceramente no me disgusta me gusta me gusta bien ahora esta se puede poner también aquí mi cactus ahí tirado pero bueno no pasa nada oye ¿dónde va este? espera 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 ¿dónde va este? fuera de aquí tío decía yo ¿dónde va este? ¿por qué pasa de largo? y no no pide nada ni nada sino que se pira y punto me ha dejado rayadísimo yo digo ¿qué ha pasado ahí? digo no tiene mucho sentido la verdad hostia que grande la mesa de 6 hombre para no serlo vale es que sirve de uno en uno la verdad es que la camarera no me gusta mucho no no le voy a quitar el roll de camarera sí básicamente porque está consumiendo polvo de hada y no me ayuda en nada eso la verdad va muy lenta que sí que cuando haya mucha gente me va a venir genial pero es que ahora mismo como que no vale pues fijaros cuántos sitios tenemos un mogollón ¿eh? no me manches no me manches vale cerveza y salchicha si es que en lo que va yo he ido y he vuelto así que lo siento mucho ¿quién es la camarera? Rosa ¿vas a dejar de hacer esto? sí te vas a dormir te vas a dormir margarita estás esperando para cocinar pero no me estás cocinando no me estás cocinando a ver sí que me mola que lleven las cosas sucias eso sí pero ya está pero ya está hostia eso sí que me mola vale mira cómo se sientan oye me mola mucho esto sí me mola me mola bien quieren cerveza hostia quieren quieren de todo cerveza sopa carne buen filete y salchichas pues aquí tenéis un poquito de todo la verdad y ahora tengo que mirar cómo vamos de de género la verdad porque no tengo una idea el baño me lo han dejado sucio la escalera se ha roto hostia qué guapo claro como ya he subido y he cogido eso hostia qué guapo me gusta me gusta esto está chulo está chulo orden urgente cuál a la de este hombre vale pues tome buen hombre vale me falta me falta uno eso es porque ha repetido o por qué no tengo ni idea no sé si es que ha repetido o qué ha pasado ahí ni idea ni idea me acaba de dejar pilladísimo sí pilladísimo ahí tenéis vale pues creo que tengo que comprar bueno lo podemos ver directamente desde aquí no hace falta claro aquí a la hora de comprar te dice tienes 14 tienes 10 aquí por ejemplo tienes 3 entonces le metemos yo que sé 17 le vamos a meter 10 aquí hay que meterle más oh no puedo por el dinero bueno no pasa nada iremos conseguiendo dinero ahora así que vale quiere un chulatón uy me estoy quedando sin carne eh sí iba a decir sin comida pero básicamente lo mismo hostia 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 cuánta gente hostia ah vale que la otra iba de espaldas jejeje da igual no son muchos eh sí 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 son muchísimas primero lo importante que es esta epa vale ahora hay que echarle agua también ahí porque está consumiendo comida y no está haciendo nada interesante dos una sopica por aquí y una de carne creo que era o dos de carne creo que son dos de carne ¿verdad? dos de carne pues ya me quedo oh qué guapo en la otra mano qué guapo me ha gustado vale quiere una salchicha hay que cocinar también eh sí pero claro para eso puedo poner la cocinera pero habría que poner la leña y tal rollo o sea que para el caso lo puedo hacer yo mismo que es una cosa que me gusta no me desagrada entonces bueno reputación 8 no está mal me gusta vale vamos a poner fuego perfecto a cocinar se ha dicho es que esto es muy sencillo realmente entonces para que la haga la hada lo puedo hacer yo sinceramente vale resulta que ahora no tenemos que cortar ni machacar ni martillo la carne así que bueno ah se acabaron los platos limpios bueno voy a coger de aquí sí porque seguro que alguno aquí fuera quiere o me equivoco o me equivoco me equivoco me equivoco quieren 3 sopas y una cerveza vale pues pillamos ¿cuántas sopas he dicho? he dicho 3 ¿verdad? sí una sopa por aquí por aquí me llevo el dinero todo y una salchicha y me pongo a hacer cerveza que hay que hacer otra vez no queda por suerte esto es rápido y sencillo ¿eh? solo hay que hacer esto y ya está y aparte sale perfecto así que genial vale me piden longaniza por ahí longaniza por allá me piden dos cervezas y una sopa dos cervezas una masería mala sí y una sopa vale voy a llevar todo ¿se entregará la cerveza buena o la mala? pues lo veremos ahora vale perfecto eh vale la cerveza mala pues mira para que no repitas menos 5 no me jodas la tenía que haber tirado sí pero bueno tampoco pasa nada bien esto no se van a ponerlo ¿eh? lo vamos a poner aquí que va a ser el único adorno que voy a tener y que no se va a volver a caer no tío gente apestada no gente apestada no esto no mola en fin pues voy a dejar por aquí el gameplay continuamos el próximo día eh voy a intentar hacer las tareas ¿de acuerdo? así el próximo día pues vemos que es lo siguiente que tenemos que hacer más que nada para que esto ¿a dónde voy? iba por el agua ¿pero dónde tengo que dejar esto? más que nada para que esto no se haga muy pesado ¿de acuerdo? entonces eso voy a seguir yo y continuaremos el próximo día así que si os ha gustado ya sabéis lo que siempre os digo ¿no? ese like ahí rico muy bueno y que podéis compartir también si queréis así que nada nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse